Mucha gente me estuvo pidiendo esto, pero bueno, aquí vamos. ¿Podemos jugar un versus estando agachados? El día de hoy me acaban de retar al jugar un versus donde nos la vayamos a pasar agachados. Esto sí va a ser bastante difícil porque puede ser que me lleguen a expulsar porque piensen que estoy trolleando. Así que vamos a ello. Como les había comentado, vamos a jugar un versus donde la mayor parte del tiempo nos la vayamos a pasar agachados. Esto la verdad con supervivientes sí va a ser bastante sencillo porque pues nada más tenemos que dejar apretado el control y listo. Pero con infectado no se va a poder realizar muy bien debido a que tenemos que estar al tiro en todo momento. Así que con infectado no nos vamos a poder agachar mucho a excepción del Hunter. Recuerda que tú también puedes comentar tu reto para que salga en un próximo video. Solamente comenta cosas que sean posibles y cosas que sean verdaderas, por favor. Y si no sabes con qué comentar, la palabra del día para que comente será... huevo. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Y antes de comenzar te quiero pedir que por favor te suscribas al canal y actives la campanita. Ya que si te suscribes al canal y activas la campanita te lo agradeceré demasiado. Y una vez dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, pues vamos a comenzar buscando un tremendo versus. La verdad no me interesa si ya está empezada porque al final de cuentas creo que me van a terminar expulsando. Así que vamos allá. Acabo de entrar en una que apenas está en el segundo capítulo de No Mercy. Y pues nos acaba de tocar como infectados. Y el Tank les está dando una putiza a estos güeyes. Al parecer este Tank sabe lo que hay que hacer, sabe que él es el pro, sabe que él es el macho. Bro, qué tremendo pedazo traes entre las piernas para poder hacer eso, mano. No te preocupes porque parece que te están bailando, bro. Ahorita llego yo a ayudarte tú. No te preocupes. Mira, 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 déjamelo a mí. Rasguño 2, rasguño 3, rasguño 4, rasguño 5, rasguño 6. No lo agarro. Déjame agarrarte, cabrón. Me lo terminan incapacitando. Bueno, a este, el Jesús Humberto, vente pa' acá, hijo. Bueno, pues al final de cuentas a ti sí te terminó agarrando. Al otro pues no se dejó. Y vean la mamada que va a hacer este Charger. Ahorita viene un Charger, vean la mamada que va a hacer. Y el tonto lo suelta. O sea, F1 es el Charger, por favor. Alguien pídale F1 es el Charger. ¿Por qué no? Lo que hice es una tontería muy grande. Bueno, pues nos acaba de tocar a nosotros. Ahora pues vamos allá. Vamos a salir. Recuerden que tenemos que ir agachados en la mayor parte del tiempo. Porque no podremos ir agachados en ciertas situaciones. Así que bueno. Yo espero mínimo poder llegar al cuarto capítulo. Y a ver si no me expulsan de esa manera. Muy bueno, un Spitter. Estos güeyes están ahí esperando. Se tragan el ácido. ¿Pero por qué están tragando ácido? ¿Vieron la vida de ese güey solamente por estar tragando ácido? ¿Vieron subir a ese Charger brincador? Ese Charger pareció un brincolín. Llegó a matarse. Muy bien, ese Charger llegó ahí a pararse enfrente de mí. Ahora sí, fuímonos. Porque la verdad, ir agachados es muy difícil. ¿A dónde vas, cabrona? Esos güeyes están teniendo muchísimos problemas de ahí arriba. Pero en serio, muchísimos, muchísimos problemas. Que hasta este otro güey lo agarró un Charger. Y pues mi otro compañero no sabe cómo subir. Tengo que regresar yo a ayudarlo. No te preocupes. Lo terminó matando el bot. Esto es un muy buen bot. Este es el momento donde ya viene el tank. Se viene a por mí. Me mete un golpe el güey. Y le bailó uno. Y vamos, me escapo. ¡Ay! Casi me escapaba. No me he quitado el agachamiento. Sigo agachado. Y se apeló, se apeló, se apeló. El güey no me está viendo. Mi otro compañero está allá arriba sufriendo. Está allá arriba sufriendo. Este otro también está acá sufriendo. Por favor, no sufras de esa manera. Hijo, ahorita te ayudo. Deja ahí güey. Pero cúrate, cúrate, cúrate. Francis, por favor, cúrate. El tank está allá arriba simplemente bailando. ¿A dónde va el otro? ¿Por qué se alejó para allá? Güey, a ver si me puedo curar ahí en el tank. Déjame curarme, por favor. ¡Ay! No tengo nada recargado. Se fue por el, se fue por el. Qué bueno, qué bueno. Sabe quién es el croquis. Sabe quién es el crack. Sabe quién es el... ¡Ay no! No, aquí no, no. No somos nada. No somos nada. Aquí viene este güey. ¿Por qué me tienes que seguir infeliz? Bueno, quedamos a la par. Quedamos casi igual. Ellos también murieron aquí. Nosotros también morimos aquí. No pasa nada. Este otro men parece que sí se lo anda rusheando. No, ese Hunter va por él, ¿no? Maldito Hunter. Ya valió. Y bueno, pues quedamos de esta manera. A ver qué pasa en lo siguiente. Bueno, muchachos. Estamos en el tercer capítulo. Vamos a comenzar bien bonito. Esperando a que estos güeyes salgan. Aquí voy. Ahí voy. Voy a agarrar a este otro güey. Y te agarro, mijo. Y mis compañeros entraron dos días después. No entraron. No sé qué pasó con ellos. Se atradaron mucho. Un pequeño consejo que les puedo dar aquí es que siempre traten de atacar en conjunto. Listo. De nada. Este otro men diciendo que tiene el ají ese tremendo charier que se aventó un muy buen carga. Pero pues no le hizo nada. Solamente logró atacar a uno. Y eso a la mitad. Aquí voy yo como es mugger. Lo agarró, lo jalo. Si me cortan la lengua tengo otro ataque y no son unas calabazas. No me cortaron la lengua. Me mataron completo. A ver, mijo. Al primero que venga rucheando me lo llevo. Al primero que venga rucheando me lo llevo. Tú eres el primer ruchero que me das M2. Tú a mí no me vas a dar M2, mijo. El M2 es para cobardes y tú eres uno de ellos. ¿Qué te pasa, mijo, eh? ¿Qué te pasa? Bueno, pues mis compañeros se ve que están bastante empanados. Así que creo que yo soy el único aquí que están jugando. No sé qué pasa con ellos, la verdad. Muy bien, me acaba de tocar el tank. Pero espera, pon pausa tantito. Si hago wipe con este tank, te tienes que suscribir al canal y tienes que dejar tu like. Hay uno aquí que se acaba de bajar, acaba de lanzar una molotov, pero lo que no sabe es que este es un mapa con agua. Y pues el que él esté ahí está haciendo que me dé visión completamente. Solamente, solamente me vengo aquí para recuperar tantito control. Y sus compañeros están allá arriba sufriendo. Y se acaba de pasar el fuego. Ahora es momento. Ven acá, mijo. Ven acá. ¿Esto te pasa por qué? Esto te pasa por ser un tonto. Por querer quemar un tank en un mapa de agua. Y mira, órale, para que se le quite lo tonto. Eso también te pasa por menso. Otro y otro. Órale. Aquí voy con la rochelle. Digo, perdón, con la soy. Perdón, es que los confundo. Aquí voy con la soy. Otro tremendo golpe para que se te quítenlo, papita. Sí, papita, porque estás demasiado fácil, mijo, eh. Eso significa, papita, que eres muy fácil. Y que, 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 ¿qué es que tú vas a andar bailando? Tú a mí no me vas a bailar, mijo. Yo fui el que inventó los bailes en este juego, eh. Uf. Así que acabo de hacer wipe, eh. Te debes suscribir y me debes dejar tu like, mijo. Bueno, pues este es el momento de sufrir otra vez. Tenemos que volver a ir agachados. Ese willikín se vio los tips de Val. Mijo, yo fui el que le enseñó a Val a jugar. A ver, aquí vamos. Vamos a avanzar de la manera más tranquila. ¿Hayas ido aquí en el piso? No. A ese otro me lo agarraron de esa manera tan tonta. Pero, ¿cómo es posible que los hayan agarrado? Vieron, estos güeyes se están atacando en conjunto, eh. Ellos se atacaron en conjunto, ¿no? Que nosotros tuvimos que esperar. A ver, ahorita. Esto no me preocupa, maldito, joder. Casi te esqueteo miércoles. Era bot. Ah, bueno, era bot. No me preocupaba. No, es que no, no hay otro bot. Es que hay uno ahí ya que es humano también. La verdad lo voy a decir así. Ir agachado es de las cosas más lentas que he visto en toda mi vida. No puedo ni siquiera correr rápido porque tengo que ir demasiado lento. Y ese otro güey, ¿cómo se le ocurre quedarse hasta atrás para que lo agarrara el maldito yo? Ok, ¿y en serio, mijo? ¿No ves que estamos avanzando tranquilamente? La única forma que tengo para avanzar más o menos rápido es, pues, yendo más o menos brincando. Esa es la única forma que tengo para avanzar rápido. Si no, maldito Hunter, cabrón, me cayó encima. Uy, mis tiboneses, eso está muy bien. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. En serio, voy a tener que curarme ya ahorita. Si no tuviera que ir agachado, pues bueno, diría yo que iría más rápido, iría mejor. Como les dije, la única forma que tengo para ir rápido es brincando. Así que, pues, tengo que aplicar eso en todo momento. Y ni yo me entiendo por qué agarré el maldito rifle de francotirador. Maldita speeder, cabrona. Y vean, me van a hacer focus estos desgraciados. Nada más vean esa mamada. Me agarra un maldito smoker, focusero, cabrón. Y es el tercero que me agarra. Aquí quiero que pongan mucha atención. Va a pasar un fenómeno bastante interesante, diría yo. Fuera de la explosión y que ese güey se incapacitó solito con la explosión porque es un tonto. Ahí viene un jockey. Y vean esa cosa, se me acaba de laguear, pero laguear de una manera tan, tan, tan increíble. Que vean lo que hizo el agach. Ahorita, ahorita, ahorita. Espérense tantito. Vean lo que hizo el agach. Lo que hizo el agach es que nos apareció un boomer que está en medio de todos y es inmortal. Vean, o sea, le estoy dando katanasos y el güey está aquí y no se muere. No sé yo si es el agach, no sé yo qué sea, pero, güey, ese boomer está ahí. Está ahí. Veanlo, le estoy disparando y no se muere el güey. Bueno, también estoy con media horda. En mi mente yo estoy pensando que el boomer está allá arriba. ¿Ya lo vieron? Está allá arriba. El güey parece un adorno de Navidad. Veanlo, ahí está. Ahí está. Por favor, que a Dios lo reviente. En mi mente yo estoy pensando. Bueno, mis compañeros posiblemente van a pensar que deben abrir la puerta de aquí abajo para que, pues, yo pueda pasar, para que pueda ir con ellos. A lo mejor, güey, como les decía, a lo mejor mis compañeros van a pensar en abrir la puerta. Pues vean lo que está haciendo este güey. No abrió la puerta, agarra y le está disparando al smoker desde afuera. Y los otros dos están allá arriba tragando pájaro. Vean, ninguno de los tres me ayudó. Y la puerta sigue cerrada. Lo mejor es que ir agachados es, pues, difícil. Muy difícil. Bueno, pues, este es el momento. Estos salieron dos, dos se quedaron en el safe porque uno está FK. Pues, bueno, vamos a echarles tantito vómito para que jueguen consigo mismos. Y, pues, que me den unos puntitos. Dos allá también están sufriendo de la misma manera. Estos dos solamente están sufriendo con los comunes. Ese güey se lo lleva el jockey. Ese otro no se da cuenta. Pero sácalo de la puerta, mijo. Ahora me toca como charger, me toca como chonger. Aquí les voy. A ver si ese spitter me va a hacer segunda. A ver si ese spitter me va a hacer segunda. Por favor, spitter, hazme segunda. No me hiciste nada. Uno, dos, tres. Para que se le quiten lo güey. No está FK. Así que este F1 está considerado como necesario. ¿Por qué? Porque está FK ese men y personas FK no podemos tener en los teams. A ver, Banda Max. A ver, Banda Max. Ven acá, hijo. Ven acá, hijo. Me dio un M2, cabrón. Y todavía me está disparando con la escopeta. Y, cabrón, no mames. Entre los dos vinieron a darme M2. Qué par de cobardes. Entre dos M2 ceros hijos de toda. No, es en serio. Pero, ¿sabes nosotros qué le hacemos a los M2 ceros? A los M2 ceros de esa manera. ¿Sabes tú qué les hacemos? Ahorita van a ver. El charger acaba de conectar con uno. Y el jockey se acaba de conectar con otro. Eso quiere decir que eso le hacemos a los M2 ceros. Los agarran de esa manera tan tonta. Y aquí hay una desyuntiva. Porque sus compañeros se murieron en la parte de abajo. No entiendo cómo. Y estos güeyes fueron los que llegaron hasta acá arriba. Tampoco entiendo cómo. Bueno, pues vamos a comenzar. De momento ahora sí llevo la escopeta. Yo creo que con esta me voy a poder librar más o menos bien de los infectados. Bueno, de estos güeyes que nos van a querer atacar ahorita. Un bomber, un bomber. No sé dónde está el bomber. Ese güey por qué salió de esa manera, mijo. ¿Por qué sales? No entiendo, mijo. No sea tonto. Póngase a chambear en lugar de andar saliendo de esa manera tan tonta. Lo agarra el Hunter. Eso te pasa por tontorrón, ¿eh? Bueno, pues ya que estaba limpio la mayor parte de las cosas. Ahora sí, vámonos. Allí hay una porra de policía. Pero por tontorrón me regresé a agarrarla. Estos güeyes se están pasando de rosca. Porque, pues bueno, me están hasta dejando. Vean. ¿Hasta dónde van ellos? Y yo dónde voy. Un jockey, cabrón. Me vino por la espalda el desgraciado. Por favor, mátenlo. Qué grandes, qué grandes. Ahí tuve que avanzar, pero fue solamente por la supervivencia del equipo. Lo que la verdad me está dando mucha alegría y mucha emoción es que estos güeyes no me hayan querido expulsar por andar jugando de esta manera. La verdad es que si me hubiera encontrado otros equipos que jugaran así o incluso mejor, si me hubieran expulsado por hacer esta tontería. Tenemos que avanzar. Y ese men lo agarró ese Charger de esa manera tan intensa, mijo. Pero deja ahí porque no dice tu nombre, babi. Maldito jockey, maldito jockey. Y se fue atrás de ellos. Qué bueno. Y no lo ayudan. Ayúdenlo, por favor. Que así lo ayudo yo disparándole a través de la pared. Pero bueno, no le hice ni pío. Y sí, exactamente. Como dice este güey, acá podemos remontar. Aquí puede ser la remontada padre. Aquí podemos darle la vuelta por completo a la partida. Si es que de verdad estos menes se van a poner al tiro. Y también yo, la verdad. Bueno, pues ya está activado el evento. Ahora tenemos que regresar a los cuartitos de atrás para poder aguantar la horda. Y me agarro un smoker. Pero, ¿cómo es posible que nos hayan hecho un doscap? Quiero que recuerden la cosa que dijo ese güey. Acá podemos remontar. Vean cómo esos dos están allá parados. Haciéndose tontos. Y nosotros dos estamos sufriendo acá atrás. Ni siquiera hacen el intento por venir hacia acá. O sea, ¿cómo es posible, mijos? Estamos acá atrás. Ese güey lo acaba de matar el Hunter. Y no se dan ni cuenta. ¡No se dan ni cuenta! O sea, ¿sabes que así es un día normal jugando Ledford? ¿Qué pedo? Un día muy, pero muy normal jugando Ledford con esos güeyes. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Bueno, pues si se están preguntando, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. La verdad es que decidí salirme porque ya me había desesperado un poco. Y aparte ya era muy tarde para seguir grabando eso. Así que lo vamos a dejar en GG. Sí, sí se puede jugar estando agachado. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad, como reto, le voy a poner una calificación de 7.5 sobre 10. Es bastante complicado jugar de esta manera. Pero lo verdaderamente complicado es que no te vayan a expulsar de una partida. Y ya. Eso es lo verdaderamente complicado, que no te vayan a expulsar. Porque puede ser que piensen que estás troleando. O que simplemente juegas mal o no sabes jugar. Y pues sí, te van a llegar a dar F1 en cualquier momento. Y eso si te encuentras a un team de tontos como el que me encontré yo. Pues bueno, no te van a expulsar. Te van a dejar ahí jugando contigo. Pues bueno, no te van a expulsar. Te van a dejar ahí jugando con ellos. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó, les agradecería muchísimo que le dejaran su like a este video. Y que se suscribieran al canal. Ya que si le dejan su like a este video, se los agradecería demasiado. También, como reto, a las personas que hayan llegado a este minuto de video. Muchas gracias chicos, ustedes son los mejores. Agradecerle a todas las personas que... Agradecerle a todos los miembros del canal. Ya que sin ellos nada de esto podría ser posible. Gracias hermano. Y también gracias a Záxtilo, el querido de las miniaturas. Y ahora sí, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será en unos días o cuando yo pueda. Adiós.